En Roldán, como en todas las oficinas del Registro Civil, llevamos a cabo matrimonios. Nosotros, por una cuestión de espacio y de organización interna, unificamos todos los matrimonios los días viernes, porque en el mismo lugar donde hacemos los matrimonios es donde tenemos las máquinas para DNI y demás. Entonces, de lunes a jueves, todo lo que es trámite del Registro Civil, y el viernes exclusivamente arrancamos la jornada con las parejas que se van a casar el viernes siguiente, que vienen el viernes anterior a llenar todos los formularios, a hacer las solicitudes, y después de las 10 aproximadamente ya arrancamos con los matrimonios hasta el mediodía. Hay 6 matrimonios hasta el viernes pasado y, bueno, y tenemos la agenda completa. Siempre en esta época del año hay menos que cuando comienza la primavera, obviamente, que estalla. Las uniones convivenciales llevamos 45, también 44 en lo que va del año. Es muy similar, es decir, la única diferencia es que no se heredan los bienes, pero se habilita, por ejemplo, para que el cónyuge pueda sacar la obra social, en el caso de que uno de los dos fallezca, el otro puede cobrar la pensión, pero bueno, la parte, digamos, de dinero y de herencia es la que no compartan. Tienen que ser solteros o estar divorciados con la inscripción del divorcio en el acta anterior de matrimonio, ya sea para el matrimonio o para la unión convivencial, los requisitos son los mismos. Las uniones convivenciales no se necesitan testigos y sí tienen que declarar una convivencia mayor a dos años. Y después, bueno, para el matrimonio no, obviamente, pero si no son los requisitos los mismos. Documentación para matrimonios y para uniones, ya te dije, es decir, ser solteros o estar divorciados con el asentamiento del divorcio en el acta. La convivencia mayor a dos años en el caso de las uniones convivenciales, no para los matrimonios. Y bueno, datos de los padres, estudios, todos los datos personales de cada persona y nada más. Y con respecto a todos los trámites, bueno, acá tenés desde la parte de documentación, DNI cero años, los DNI de las actualizaciones de los chicos, los cambios de domicilio, los nuevos ejemplares. Todo eso es lo que es la parte de documentación. Después hacemos las antiguas declaraciones de domicilio que hacía la comisaría y ahora se hacen acá. Las autorizaciones de viaje dentro del país. Después los certificados de supervivencia, presencial o no presencial, para el banco, para los trámites. Entonces, esa es la parte catastral. Después, bueno, como viste recién, un reconocimiento. Los nacimientos son pocos los que se ocurren en Roldán. Entonces van todos a Rosario. Pero sí, en el caso de que se excedan en los días en que los papás van a hacer la partida, los chicos ya salen por oficio, se dice anotados, con el apellido materno. Entonces vienen acá y hacen el reconocimiento para que vuelvan a tener el apellido del padre. Y bueno, defunciones, como en todos los registros. ¿Cambios de género se llevan adelante? Sí, tenemos cambios de género. Bueno, tiene que venir primero el ciudadano a solicitarlo. Se completa un formulario que se manda a Santa Fe. Se viene una autorización. Y después, bueno, se modifica la partida y se modifica en consecuencia, una vez que está modificada la partida, el documento de la persona. ¿El otro se destruye? Queda todo inutilizado en Santa Fe. Nosotros no tenemos acceso ni nadie tiene acceso a la parte anterior. Gracias.